América Televisión, Canal 4, Lima, Perú Es así señora, señores, como concluyen nuestras labores referidas a la fecha Agradecemos a ustedes por la amabilidad de su atención Y los invitamos a una nueva reunión para el día de hoy a partir de las 6 y 30 horas Una vez más, muchas gracias Hasta luego ¡Gracias!